¿Tú haces compras por internet, haces transacciones por internet? Sí. ¿Y cuáles son los cuidados que tienes? Pues digamos que a nosotros siempre lo que nos solicitan es tener doble clave, entonces tenemos seguridad, por ejemplo, de que nos conectemos desde la casa, no en computadores ajenos, ni en la oficina, ni en la casa. Yo realmente no realizo transacciones por internet porque no me parece muy confiable. No he sufrido ningún riesgo ni me han intentado engañar, pero creo que una prevención es como tener diferentes tipos de claves para cada transacción que se vaya a hacer, para el correo. Soy muy desconfiada de las redes sociales, de hecho cuando voy a comprar algo primero averiguo que efectivamente si se da la información correcta, entonces no, no he sufrido de ninguna estafa. El uso de las telecomunicaciones es un uso demasiado complejo, la verdad pues no comentarle claves a nadie, las transacciones que se hagan son de manera muy personal. Pues yo personalmente no, pero sí tengo un familiar que le pasó, le dijeron que se haya ganado un carro, un premio y se puso a meter las claves de la cuenta donde tenía ella y lo que hicieron fue que le robaron el sueldo. Yo le diría a la gente que no sean confiados, yo creo que estamos en una época en la que esas cosas se volvieron tan comunes que es obvio, o sea, son muy obvias y uno dice yo no me voy a ganar un carro, pues así como así, entonces yo le diría que no sean confiados. Eso de enviar fotos por internet y subir fotos o enviar fotos por WhatsApp, ¿no? No, pues eso no, pues por WhatsApp no, porque es que eso lo pueden utilizar para otras cosas, dependiendo de las fotos, ¿no? Pero pues por el Facebook y eso pues sí, porque pues para eso es que está, eso no sirve de galería. Yo jamás envío fotos por WhatsApp, porque las pueden utilizar y son muy comprometedoras. Eso sí que menos, porque hacen un perfil con esas fotos y entonces empiezan a extorsionar a la gente y tantos casos que se ven, ¿no? Pues considero que todo el mundo tiene su intimidad, ¿verdad? Pero pues es muy riesgoso, porque pues tú sabes que el mundo de las redes es muy permisivo, de hecho todo el mundo tiene acceso, entonces prefiero prevenir eso y no remitir fotos por las redes. ¡Gracias!